¡Ferralla, eso va por ti, eh! ¿Cómo echa balones fuera el tío, eh? ¿Cómo echa balones fuera? Bueno, señores, señoras, vayan sentándose porque ahora empieza lo bueno. Lo antes era bueno, esto es mejor. Que aquí es donde se decía el dinero para las copas. Bueno, no. Pero tú vas al gimnasio, ¿tienes estudios? Estoy en ello. A ver, informática, por favor. Ven a dar la cara. Bueno, lo que va a suceder a continuación es unánime. Bueno, el jurado ya ha tomado una decisión. Decisión unánime. Decisión irrevocable, en principio. Y sin más dilación vamos a pasar al primer premio. Bueno, en cuanto me digan, en cuanto me avisen. Tranquilos, chavales, que los garitos se abren ahora, ¿sabes? Podemos seguir contando un chiste, por ejemplo. ¿Vosotros sabéis cómo se dice, sabéis cómo se dice en inglés máquina de hacer Antonios? ¿Cómo? Antonio Machín. Muchas gracias. ¿Empezamos, empezamos ya? Ese ya lo conté el año pasado. Sentados, sentados, por favor, porque aquí más de uno se va a caer sobre su trasero. Grande o pequeño. Bueno, dos amigos, dos amigos que están en la taberna del bar. El tonto del pueblo, el listo del pueblo, y le dice al tonto, ahora que estamos aquí aburridos, ¿a qué jugamos? Y dice, listo, jugamos a las preguntas. Yo te pregunto a ti, y si pierdes me das dinero, y tú me preguntas a mí, y si pierdo te doy dinero. Aunque es un poco injusto, porque tú eres muy tonto y yo soy muy listo. Mira, el tonto le dice, si yo pierdo te doy 100 euros, y si tú pierdes me das 500, me parece justo. Y empieza el listo preguntando, peso atómico del astato. Y el tonto del pueblo que dice, astato, astato, pues mira, no lo sé, toma 100 euros porque no lo sé. Y dice el tonto, a ver, me toca a mí. ¿Cuál es el animal que sube al monte a las 13.30, come 300 kilos de cebada y baja pesando 60 kilos más? ¿Cuál es el animal? Mira, chicos, no lo sé, toma 500. ¿Cuál es? Dice, no lo sé, toma 100. Mirad cómo recortan silueta. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Sé, lo somos. Y si no lo es, aquí estamos. O sea, mírame, mírame. ¡Mirad cómo recortan silueta! O sea, la verdad es que recortamos, recortamos en silueta. A ver, otro, otro que se cuenta un chiste. Otro que se... No pasa nada, que enciendo, somos. Y si somos, aquí estamos. O sea, era. Yo lo he contado. Bueno, ahora sí que empezamos. Por favor, un poquito de silencio. Muchas gracias. El primer premio es a la canción más original. Lo va a entregar Miguel Abascal, Piti. Piti. De Derecho de la Comprudense. ¿Está, no está? ¿Está, no está? ¿Está, Piti? Está, Piti. ¿No está, Piti? Pues no está, Piti. ¿Ester? Parece que hay una corrección. Es un programa del directo, es lo que tiene. Ester, te estás haciendo la interesante. Ahora sí, ahora sí. Un aplauso para Ester. Un aplauso para Ester. Muchas gracias. Bueno, Ester González, del vicerectorado de la Politécnica. De alumno. De alumno de la Politécnica. Sí. ¿Para quién es el premio, Ester? Premio a la mejor canción original para... Para la tuna de Navales. ¡Para la tuna de Navales! ¡Para la tuna de Navales! ¡Para la tuna de Navales! ¡Para la Dietrich! ¿Aquí? ¡Para la tuna de Navales! ¡Para la tuna de Navales! ¡No, no, no! Una significación muy especial porque llevo muchos años luchando porque la tuna mantenga la renovación. Yo he compuesto muchas canciones. Ahora tenemos en nuestra tuna también un pardillo que también compone canciones. Este año hemos llevado dos canciones originales. Y lo único que pido, por favor, lo único que pido es que, bueno, si el año que viene yo no estoy aquí, por favor, que la tuna navale siga componiendo canciones y que las demás tunas, por favor, sigan componiendo también canciones. Un abrazo. ¡Enhorabuena, hombre! ¡Enhorabuena! Bueno, el siguiente premio es para la tuna más simpática, la tuna más dicharachera, la tuna que más ha transmitido a este público tan selecto que tenemos. Lo va a entregar Jesús Álvarez. ¡A callar, hombre! ¡A callar, hombre! Un vasito de leche a la cama. Bueno, ahora sí. Jesús Álvarez, Talavera, por favor, de aparejadores. Un aplauso. Que sea enhorabuena para estos chicos. Se han llevado un montón de premios. Espero que sigan en línea. Hacemos entrega a Navales. ¡A callar, hombre! Tiene que recogerle un veterano, ¿eh? Yo no entrego premio a Pardillo. ¡Machotes! ¡Al más hábil! ¡Ese es el más hábil de Navales! Muchas suerte, porque habéis llevado mis premios. Y seguid una línea, porque yo os llevo siguiendo desde que empezaste hace unos cuantos años. Bueno, de buenas ganas. A todos. Y, macho, esto es un cabrón de trabajo. No, 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 no. Luego te doy el teléfono, tonto. A ver. Bueno, señores, el siguiente premio es el premio José Carlos Sanz, Sombras, a la mejor instrumentación. Va a hacer entrega del Trinos. José Gallego, por favor, un aplauso. Toma. Bueno, el premio a la mejor instrumentación se lo va a llevar... ¿Quién era? Es que no estaba seguro. Aparejadores. Yo creo que se lo han merecido, ¿eh? Porque tenían unos instrumentos muy bien afinados, bien llevados. Bien. Venga. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el premio. No te pongas muy pesado, ¿sabes? Pesado el perejil. No te pongas pesado, ¿eh? Pesado el perejil. No te pongas pesado. Muchas gracias. Bueno, el siguiente premio es a la persona que más ha dado alcante, el premio a mejor solista. Lo va a entregar Juan José Delgado, el abuelo. Un aplauso. Bueno, al mejor solista, aparejadores. ¡Gracias! 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 hostias, así te gusta pues muchas gracias a todos y como siempre digo, este es un premio que finalmente ganamos todos la única diferencia es quién lo guarda eso es todo, ayer fue chamán hoy soy yo, venga, para todos la tradición, venga la tuna bueno, ya queda menos seguimos con el premio José Luis García Brun, a mejor pandereta lo entré a José María Domingo jefe por favor bueno premio José Luis García Brun, a mejor pandereta a Jón de Navales ¡Eh! 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 ¡Todos somos Jón! ¡Todos somos Jón! Esto sí que es Un abrazo en esta Esto sí que es Una abrazo en esta Esto sí que es Una abrazo en esta ¡Vamos! Lo podéis seguir Manteando debajo, por favor A ver, me vais a perdonar Va a dar el premio al mejor bandereta Y el premio de José Luis García Brun Al cual yo quiero desde aquí Recordar porque era amigo mío Y bueno, murió hace unos años De la tuna de Montes Y quiero un aplauso para el Pómez Bueno, esta es la primera vez Que un premio de bandereta Lo gana la tuna entera ¡Os quiero, coño! Bueno, y el último premio con placa Muchas gracias Es al mejor bandera Lo va a entregar Juan Antonio Vizcaíno Por favor, Juan Antonio Vizcaíno Casallas Un aplauso Un fuerte aplauso Buenas noches a todos El premio al mejor bandera Es para la tuna de Caminos Gerardo, que conste que este señor Este Tuno Este Tuno Ha atravesado varias nubes de cenizas Para conseguir este premio Y tiene que volver a atravesarlas Para volver a su casa Solamente decir que sin mi tuna No hay premio Son los más grandes Bueno, ahora empezamos con los premios Que nos van a permitir esta noche Hino de copas o no O sea, esto es así Las cosas como son Esther, lo siento Esther Las copas Digo, perdón El metálico Para copas ¿Vale? O sea Que quede claro Bueno Ahora empezamos Muy bien El tercer premio Dotado con ¿Lo digo? ¿Lo digo? Son 6.000 euros No El primer premio El tercer premio Perdón Lo va a entregar Este señor Pity Por favor Venga usted por acá Un aplauso para Pity Muchas gracias Camino Hola Voy a entregar un premio A una tuna Que ha tenido una gran trayectoria Y de muchos componentes de ella Soy amigo suyo José L Oleaga El majete Bueno, en fin 100.000 Marcaron una época en la tuna Y el himno que han venido cantando Es de uno de ellos José Luis de Andrés José L Y entonces pues Aquí le quiero nombrar Porque ha sido un tuna Muy bueno Ha marcado una historia Y vosotros Habéis seguido Esa historia Y en consecuencia Es un honor para mí Entregaros El tercer premio La tuna de caminos Como un obús Bueno, el jefe de la tuna de caminos Rumano Bueno, muchas gracias Esta tuna La verdad es que se lo tenemos que agradecer todo A todos los que nos han ayudado Sobre todo a los veteranos Los veteranos que nos han estado animando Que han estado convenciendo a otros Al final cuando somos una piña Es cuando ganamos Y sobre todo Nunca confundáis Los huevos con besamel Con besamel los huevos Muchas gracias Rumano Rumano Cedo el micrófono al organizador mayor del reino Que eres tú Así que sigas con el éxito Un abrazo Bueno, vamos a pasar con el segundo premio Que este Yo creo que es el O sea Bajo mi punto de vista Es el más triste Porque entras en podio Pero no estás ni el primero Ni el tercero O sea que es un poco Pero bueno Es lo que hay Cállate un mes Bueno Vamos al tema Vamos al tema Luis Miguel Rojo Tempranillo Va a hacer entrega el segundo premio Un aplauso A Navales En realidad Este es el verdadero premio a Navales El de la pandereta Le correspondía al pandereta Sin lugar a dudas Y por unanimidad absoluta Este es el verdadero premio a Navales Esto sí que es un pedazo de una. Quiero cantar mejor que suena la verdad. Bueno, yo voy a ser breve para no quitar más tiempo. Quiero decir solamente al jurado que hoy han conseguido que recuperemos cuatro premios de estos diez años. ¡Jón! ¡Este premio también es la pandereta de todos estos años! ¡Eres la leche, tío! Todos estos premios son para él, que se le ha currado durante diez años sin... Vamos, no ha descansado ni un minuto. Bueno, vamos ya con el primer premio y ya nos vamos de aquí. Que Ester quiere echar el cerrojo ya. Ester González, del Vicerrector de Alumnos, un aplauso. A ver, el primer premio es para la tuna de arquitectura técnica. Quiero hacer una tradición. ¡No! ¡Dejadme el micrófono! Quiero, quiero, quiero... Quiero agradecer este premio. ¡Venga, coge este! A ver, a ver. ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Y bandos! ¡Voy, voy! Quiero agradecer este premio a la Politécnica porque lleva un premio de 1.500 euros y nos lo vamos a gastar en montar un certamen, como todos los años, en Madrid, en octubre, para que vengan tunas de otras latitudes de España y disfruten de la tuna de Madrid. O sea que... y que lo podáis disfrutar vosotros. Y ahora sí que sí, como es tradición, ¡todos a coro! ¡Un, dos, tres tractores cosechadoras! ¡Tres o cuatro alpacadoras! ¡Si tienes un tractor y una bomba para regar, una tierra en la vega, ¿para qué quieres más? ¡Tractores cosechadoras! ¡Tres o cuatro alpacadoras! ¡Que no somos de aquí, que somos de otro lado! ¡Venimos a follar y no nos han dejado tractores cosechadoras! ¡Good looking! ¡Sube, tío, que se note esa narizota! ¡Good looking! ¡Sube, sube! ¡Y la beca de Gabino y Pancho! Bueno, y ahora sí, un momento serio, este premio, por favor, queremos dedicárselo a nuestro amigo fallecido de hace un par de años, Pedro Alfonso Vitón Vaquero, Levisky. ¡Por ti, como siempre, eh, campeón! ¡Por Pedrito! ¡Aparentadores! ¡Muy lirios, muy lirios! ¡No somos los más guapos, pero somos más simpáticos! ¡Viva la tuna de aparentadores! ¡Bueno! ¡Señores y señoras, nos vemos el año que viene! ¡Muchas gracias por venir y por las copas que nos vais a invitar! ¡Hasta siempre! Gracias.